Yo no manejo esta plataforma Zoom porque realmente utilizamos en el despacho otra. No obstante, quien quiera participar, que lo haga, que interrumpa. Eso sí, una cosa que nos pasa mucho a los abogados es que cuando damos una charla, un taller o una conferencia, muchas de las preguntas van sobre casos clínicos que les está sucediendo. Como, ¿este es mi problema jurídico? ¿Cómo lo puedo solucionar? Realmente me parece que no es el espacio ni el sitio para solucionar cuestiones muy concretas o específicas, independientemente de que después podamos hablarlo fuera de este espacio. Pero sí es general eso. Y sobre todo en esta parte que he comentado al principio de la presentación, de procesos selectivos, de crisis laborales o qué hacer en cuanto a los despedidos. Si despedimos o no despedimos, si hay otras soluciones. Vuestra experiencia vale tanto como la mía. Por favor, interrumpirme y aportar todo lo que queráis. He modificado, tenemos aquí el punto, yo con mi mentalidad de abogado y de neurótico, las dos cosas se me juntan, he modificado un poco el orden del día. Porque nosotros cuando preparamos la demanda como abogados, una de las cosas que tenemos simplemente es el juez le va a dedicar súper poco tiempo a mi demanda. Voy a dejarlo todo muy clarito para que de seguido lo entienda. Y sobre todo hacemos las cosas como cronológicamente. Intentamos exponer los hechos cronológicamente. Entonces, para mi neurosis, lo que he pretendido con la formación es revisitar cronológicamente cuál sería el proceso que un trabajador atraviesa en una de nuestras entidades. Desde que se presenta el puesto de trabajo, a la entrevista en sí, al momento de contratación y después en la vida de un trabajador en una empresa, pues hay multitud de avatares. De paternidad, una maternidad, un conflicto por las vacaciones, un cambio de jornada, un cambio de funciones. Imposible ver todo lo que puede suceder. Pero no hemos querido centrar en cómo abordar las crisis laborales cuando realmente surge una crisis o un problema en el ambiente laboral. Y esto tiene después muchas connotaciones. Puede haber conductas que son sancionables, tenemos que poner una solución, podemos modificar contratos o cambiar a la gente de departamento o de sitio. Pero todo esto tiene implicaciones jurídicas. Y después una parte que nos atañe a todos como administradores de nuestras entidades, que es cómo solucionamos cuando empieza a darse un mal ambiente en el trabajo. Hay un puesto como un pequeño ejercicio práctico muy vago. Le he propuesto a Elena que nos dividamos en salas comunes de más pequeñas para poder abordar el supuesto de una crisis. Hoy está sucediendo dentro de nuestra empresa. ¿Qué deberíamos hacer? Lo comentemos. Después venía en el programa la reforma laboral. ¿Qué cosas han cambiado o no? Pues voy a dar unos ligeros apuntes sobre lo que ha cambiado. Que lo veremos y lo abordaremos con unos cuadros. Puntualmente las peculiaridades de las cooperativas y cuál es la diferencia entre el régimen de los socios y de las personas trabajadoras. Esto es más mercantil que no es ni siquiera laboral. Porque realmente, como se rige, cuáles son los principios de una sociedad cooperativa en vez de una sociedad limitada, una sociedad. Y, por último, algunos apuntes para realizar despidos éticos. Pues que aquí, bueno, no sé si existen despidos éticos y en cuanto entrar a la ética del despido no me veo legitimado, pero habrá un pequeño debate ahí. Bien. Entonces, si queréis, pasamos ya al proceso de selección. Y lo que sí os pediría, vuelvo a reiterar, es, podéis interrumpirme. No manejo mucho Zoom, igual me tenéis que hacer una interrupción sonora, ¿vale? Oye, Juan, perdona. Y lo abordamos. Pues bien, decir, voy a ver agua. Sobre el proceso de selección, ya digo que nosotros empezamos contratando a nuestros amigos. Y el mejor amigo no es el mejor compañero de trabajo, igual que no es el mejor compañero de piso. Nosotros, por ejemplo, metimos en personal de administración a gente que no tenía un interés, un deseo, una inquietud social en el mundo del derecho. Por ejemplo, teníamos a periodistas o a gente del mundo del arte. ¿Qué sucedía? Pues bueno, que hacían su trabajo bien, tenían una ética personal y profesional, pero no les gustaba. Bueno, su punto de mira estaba en salir de la institución y poco a poco fuimos, por ejemplo, para el puesto de administrativo, fuimos profesionalizando las entrevistas y buscando perfiles propios. Y a partir de ahí, y ya con mucho tiempo, casi al final de nuestra andadura, al final de nuestra andadura hasta hoy, hemos reactado y hemos empezado a implementar dentro del despacho lo que se llama una política de selección. Decir que en el PowerPoint he querido experimentar, para no aburrirme, con la inteligencia artificial y le he ido pidiendo que la foto me la ilustrara una inteligencia artificial. Ha sido una cosa horrible, los perfiles y demás. En este caso, le pedí a la inteligencia artificial que me pusiera una persona, sosteniendo un cartel, que dijera que la política de selección no es lo mismo que el proceso de selección. Y la política de selección es algo que nadie piensa. Y la inteligencia artificial, esto es el mejor cartel, imagina cuál era lo peor. Y una de las cosas que hace es que, aunque le digas que lo ponga en castellano, lo pone en inglés y además tiene instrucciones de no poner bien las palabras o no ponerlas correctamente. Pero bueno, dicho esto, porque no os sorprendáis de las fotos tan extravagantes que van a salir en el PowerPoint. La política de selección es el paraguas en el cual vamos a hacer los procesos de selección. Es algo que debe tener un carácter más de permanente, debe estar como ampliado en el tiempo. Y tiene una serie de requisitos. El requisito primero es que tiene que ser claro. Debe ser una política muy básica, con cuatro o cinco puntos, pero que se entienda, que sea muy entendible. Tiene que ser coherente con los objetivos de la empresa. Por ejemplo, si nos dedicamos a la igualdad, no se entiende que no sea un punto –igualdad de género me refiero–, que sea un punto de nuestra política de selección el que exista una paridad como mínimo de género. Entonces, esa parte tiene que ser fundamental. Privilegiar determinados perfiles, porque son conformes a nuestro objetivo. Y después coherencia con los valores sociales, que ramificadamente podemos tener en la propia asociación. Nosotros nos dedican, por ejemplo, al derecho crítico, pero hemos asumido como valores. El ecologismo, por ejemplo, o la economía social, y lo tenemos muy presente a la hora de reclutar a gente. Y, por supuesto, legales. Es muy rentable estrujar la ley y exprimir la ley. No me parece que sea ético en detrimento de los trabajadores. Pero, como mínimo, respetar la ley. Y, por último, que sea transparente y conocida. Es decir, que esta política, que puede estar en nuestra página web, es que puede ser parte también de mostrarnos al mundo de qué queremos y de qué queremos para adentro. Pues que sea conocido tanto por el personal que forma la plantilla, que lo tenga claro. Además, esto evita también problemas a la hora de por qué has metido estos perfiles en vez de esto, por qué estás favoreciendo a este tipo de gente en vez de esto. Oye, porque esto lo hemos señalado y lo hemos acordado en nuestros órganos de dirección. Y estos son los perfiles que queremos privilegiarnos. Esto es muy genérico. Esta es la política de selección, que nadie tenemos definida. A mí lo que me da la sensación es que, cuando empezamos nuestra cingladura, y aquí también es supuesto que todos los que estáis tenemos cooperativas, asociaciones o entidades, sociedades de pequeño o medio tamaño, que no tenemos dinero ni recursos para tener un departamento de recursos humanos. ¿Qué nos lleva a esto? Nos lleva a esto a ir mucho por la intuición. No tenemos una política de selección preestablecida, pero más o menos tenemos nuestra idea en la cabeza. O sea, pero ojo, que tu idea puede que no coincida con la de tu socio, plasmarla, dejarla por el cito. Y, por otro lado, acudimos a las gestorías. Casi todos tenemos una gestoría que nos lleva a las gestiones, tanto de contabilidad fiscal y seguridad social, si no es que haya alguna entidad aquí que se dedique precisamente a eso. Y utilizamos a las gestorías muchas veces como si fuera un departamento de recursos humanos. Y una gestoría no es un departamento de recursos humanos. Al igual que el abogado laboralista, que tiene elementos con eso, con recursos humanos, pero no se dedica a eso. Una gestoría, ni porque la iguala no les concede tanto dinero y recursos, ese dinero que le pagamos al mes para llevar este tipo de asuntos, ni tiempo y, a veces, especializaciones. O sea, si hay que hacer un ERE, a lo mejor eso tienen que hacerlo. Pero las utilizamos ante nuestro desconocimiento. Por otro lado, acudimos a ellas para que ellas suplan esta carencia que tenemos y nos hagan un poquito de recursos humanos o nos den una pauta. Es lógico, es normal, pero no son recursos humanos y es lo que tenemos. O sea, nos tenemos que valer de ellos y utilizarlos, pero no podemos pedirles más de la cuenta. Por otro lado, los abogados laboralistas decimos que uno de los mejores amigos de los trabajadores, uno de los mejores amigos nuestros son los gestores. ¿Por qué? Porque por rapidez, por no centrarse en el caso, por no saber las particularidades de la empresa, porque no están dentro de ella, no la conocen, se cometen… ¿Es un ruido? Ahora, cometen ciertos errores, por ejemplo, a la hora de hacer una carta de despido. Aun siendo el trabajador o habiendo cometido conductas sancionables, la carta de despido tiene errores. Cuando no tenemos razón los abogados laboralistas vamos a la forma. Oye, no has hecho esto bien. Entonces, también os voy a decir al final algunas pautas para revisar o para ver que todo está correcto. Pero a lo que voy, por ejemplo, las gestorías no van a entrar en lo que es un proceso de selección. Les vamos a decir, básicamente, queremos contratar a esta persona, darnos la de alta en seguridad social. Tú sabrás cómo hacerlo. Y gestión a la hora. Pero el proceso de selección, sin que la gestoría pueda meterse y sin que tengamos un departamento de recursos humanos, lo hacemos como buenamente podamos. Aquí lo que voy a dar son pautas. Algunas pautas las veréis vosotros como naturales y de forma intuitiva las aplicáis. Pero me parece, o así por lo menos hemos ido nosotros, a sistematizar el proceso de selección. A acomodar criterios objetivos. ¿Por qué? Porque a nivel inconsciente tenemos muchos sesgos, pero muchísimos sesgos. Y de repente el candidato que a mí me parece bueno, quizás sea porque me ha dado muy buen filo y porque le gusta la astronomía como a mí. Y esto opera a un nivel inconsciente. Mientras más seamos capaces de objetivar y más podamos meter a otros actores, a otras personas en el proceso de selección, creo que nosotros que no tenemos recursos humanos, acertaremos. Entonces, en cuanto a las fases de procedimiento de selección, yo lo que invito es que lo hagáis de la siguiente manera. ¿Vale? Análisis de la estructura, de la estructura de la empresa. Esto se… No sé cómo organiza y dedicada una de las entidades, pero bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos dos plenarios al año, uno de economía y uno de estructura, y ahí vemos cuáles son las necesidades y cómo nos vamos a desenvolver en el año. O sea, tenemos ya algo planificado. Lo ideal es tener un plan de viabilidad o un plan económico, pero para eso hay que tener recursos, saberlo hacer, y sobre todo cuando no lo sabes hacer tienes que contratar a una empresa o una entidad externa. Pero si tenemos un plan de viabilidad hecho, ya sabemos cuáles son las necesidades de la estructura. No vamos a contratar al Tuntún, sino que va a haber un análisis de en qué sitio se va a necesitar gente. Por ejemplo, por si entra el proyecto o la contrata de la administración tal, necesitaremos tanta gente. En el momento que se den, y lo tenemos ya previsto de antemano. No vamos improvisando y no vamos contratando a gente, porque además improvisar y contratar a gente según la coyuntura muy puntual puede hacer que después tengamos que hacer despidos, lo cual es muy desagradable y afecta también al clima de la empresa. Entonces, hacer un análisis de la necesidad de estructura, que lo podemos externalizar, y si no lo podemos externalizar, lo podemos hacer nosotros, también siguiendo pausas, me parece que es lo primero que se debe hacer. Esto es también como a medio o largo paso, se recomienda hacerlo anualmente. Pero ya surge en un momento determinado la necesidad concreta. Tenemos que contratar a alguien. Ha entrado una contrata, este proyecto necesita más gente, y esto hay que hacerlo sí o sí. Pues habría que hacer un análisis del puesto. El análisis del puesto se debe hacer desde el área. Y tenemos que ver ahí qué perfil queremos de la persona, pero también qué perfil requiere el puesto, cuáles son las cualidades objetivas, las funciones objetivas. Se puede hacer un profesiograma, que es quién realmente quiere. Y esto se debe hacer desde el área. Yo recomiendo siempre que nosotros, que lo hacemos todo de forma intuitiva, acudamos a por lo menos a dos personas, una del área, uno que va a tener que trabajar con esta persona, y otro externo, alguien que pueda dar como mayor objetividad al proceso de selección. Claro, el análisis del puesto se debe hacer desde el área. Y se debe hacer, digamos, es un trabajo que hago para mis compañeros, para que entiendan las necesidades que tenemos, las necesidades que vamos a tener y que vamos a buscar en el proceso de selección. Después tenemos la fase de recopilación de candidaturas, que veremos que podemos acudir ahí a fuentes externas, internas, y que no es lo mismo acudir a las internas que a las externas, y dentro de cada una de ellas hay… Esto va a estar muy marcado por la política de selección que queramos. Por ejemplo, nosotros hemos decidido acudir a las fuentes internas. Haciendo una cooperativa de nueve, acudir a las fuentes internas. Después lo explicaré. Y ha sido una decisión tomada en plenarios, muy debatida, y es el proceso de acceso a nuestra cooperativa que hemos elegido. Y, por último, el proceso… Bueno, por último no. Penúltimo, el proceso de evaluación de candidatos. Que aquí la gran figura es la entrevista de trabajo. De hecho, al principio nosotros creíamos que el proceso de selección era una entrevista de trabajo, solo eso. Vemos, no, que hay partes anteriores, hay partes posteriores. Pero la entrevista de trabajo, que no siempre es obligatoria y necesaria, es decir, para promocionar a alguien dentro de la empresa, no es necesario hacer una entrevista de trabajo. Ya lo conocemos. Pero es la parte realmente fundamental y estrella de lo que es un proceso de selección. Hay muchas formas de hacerla. Y también para evaluar los candidatos se pueden evaluar, aunque no los conozcamos, por otras figuras o ayudarse de otras figuras que no son exactamente la entrevista de trabajo. También las vamos a ver. Y, por último, el análisis de resultados. Cómo evaluar los resultados para elegir al mejor candidato. Dentro de cada fase, como vemos en esta diapositiva, pues hay como sus fases. Por ejemplo, dentro del análisis de puestos está el análisis del puesto, hacer un profesiograma y hacer una preselección, es decir, unos perfiles para preseleccionar a gente. Una vez que recopilamos todas las candidaturas, podemos... la recepción de solicitudes y también podemos pedir un impreso de petición personal. ¿Por qué pedirlo a través de un impreso? Porque objetivamos y homogenizamos, digamos, el currículum vital. O sea, podemos comparar, si nos rellenan específicamente los campos que queremos, podemos... tendremos criterios comparativos objetivos. Es decir, que todo el mundo me ponga sobre este tema en concreto que me interesa para poder compararlos y que no esté trabajando con documentos o perfiles heterogéneos y que muchas veces dificultan este ejercicio de comparación. Por últimamente, después el reclutamiento que viene a ser como la selección de esta candidatura o la preselección de esta candidatura de las cuales voy seleccionando los perfiles concretos. Y ya pasamos a la evaluación de candidatos. Como veis, vemos el tema de la entrevista como principal, pero he puesto otras tres formas que realmente desde nosotros no hemos practicado nunca, que es el examen profesional. cuando tengo algo muy específico, algo muy técnico, puedo hacer un examen profesional y eso sí que es objetivo. Puedo hacerlo tipo test, por ejemplo, puedo comparar quién está preparado más a nivel formativo, por ejemplo. Esto no quiere decir que sea la persona que elija, porque la formación no lo es todo. Hay otras actitudes de cualidades que tomar. Psicotécnico, claro, realizar un psicotécnico debemos acudir a otra fuente, materiales que hay, también los hay por internet, pero nosotros no somos expertos para interpretarlo. O sea, o nos dan un tipo test con los resultados muy cerrados o no podríamos interpretarlo. ¿Para qué son buenos los psicotécnicos? Pues yo para los trabajos normales, de servicios normales, no lo aconsejo. Pero quizás si se está trabajando con población vulnerable o en un sitio, en un puesto específico donde sí se pueden dar conflictos, situaciones de extrema ansiedad, quizás el psicotécnico sí que tenga sentido para evaluar cuestiones psicológicas que son fundamentales para ejercer este puesto de trabajo. Y por último, el examen médico. El examen médico, ojito cuidado con el examen médico. Ya veremos después que no podemos entrar en la evaluación de candidatos en temas personales y en temas de intimidad. O sea, si hacemos un examen médico es porque el puesto en concreto lo requiere. Es un puesto físico de determinado riesgo o prevención de riesgo laboral lo requiere. Pero pedir un examen médico a alguien que no se necesita para el puesto puede ser discriminatorio y podemos estar vulnerando derechos fundamentales. Y por último, el análisis de los resultados. Aquí habrá que hacer una valoración de las candidaturas y de lo que nos ha parecido y vuelvo a decirlo. No somos profesionales, no somos de recursos humanos. Mientras más seamos capaces de objetivar la elección mucho mejor nos sirve. análisis del puesto sería la primera de las fases. La solicitud del área exponiendo las necesidades es fundamental. Nadie va a detectar qué es lo que se necesita más que las personas que están en ese área han trabajado trabajan con el material o con los componentes del servicio que se va a prestar tienen que hacer un análisis de qué es lo que se necesita y después hacer una descripción del puesto. El puesto se va a encargar y determinar las funciones. Funciones de este tipo funciones de este tipo va a tener que coordinarse va a tener que hablar con clientes de extranjeros. Todo esto tiene que estar muy detallado. Y después una descripción de la candidata. Ahora pasamos de la parte objetiva o funcional que es el puesto a la parte personal. En la descripción de la candidata tenemos que detallar qué queremos de ella a nivel intelectual. Todo esto de antemano intentando no pensar en alguien en concreto sino esto es lo que necesito. Nivel intelectual nivel de aptitudes nivel intelectual sería pues capacidades o lo que se llama inteligencia que sabemos que la inteligencia es digamos proteínica. Hay muchos tipos de inteligencia y se van componiendo entre ellas pero no es lo mismo que el nivel de aptitudes o que es una parte quizás más de personalidad también debemos valorar o el nivel formativo o académico. Son capas que se van superponiendo muchas veces se entrelazan pero es importante que seamos capaces de definirlo y después si queremos que tenga determinada experiencia o no tenga determinada experiencia. Si lo definimos de antemano y claro para esto nosotros cuando hemos hecho procesos de selección nos hemos encontrado generalmente en internet pues muchas plantillas en las cuales se te van detallando todo esto y lo que hemos ido ha sido rellenando estas plantillas diciendo qué es lo que queremos de cada persona esto hace que de repente ya empecemos a contar con material que podamos tocar con documentación para seguir con las siguientes fases y después estamos pues una vez que tenemos ese perfil la recopilación de candidatura fuentes internas y fuentes externas ¿cuál es mejor acudir al empleo interno acudir al empleo a la promoción o acudir a fuentes externas? Las dos tienen sus ventajas y sus inconvenientes obviamente nuestras entidades son pequeñas o de mediano tamaño en las fuentes internas las tenemos bastante limitadas tienen la parte positiva de que en las fuentes internas a la persona ya la conocemos la entrevista como decíamos antes casi que sobra sabemos cómo se maneja sabemos cuál es su competencia sabemos cómo encajan el equipo sabemos sus valores y todo eso nos ahorra trabajo inconvenientes pues que un ambiente cerrado un ambiente cerrado que no se vaya reciclando ni haya miradas desde fuera la promoción también puede afectar al clima laboral porque promocionas a este y no a mí por eso aconsejamos siempre que de acudir a esto pues haya como criterios objetivos criterios claros para deciros ya hemos elegido esta persona por estas razones que todo quede muy explicado a toda la plantilla es un tema que siempre me ha preocupado mucho el del mal ambiente esto no no es como un colectivo social donde la gente se va o sea aquí salir de la empresa es más difícil entre otras cosas porque están las rentas y porque es un proyecto digamos de vida o permanente o y y dentro de la fuente interna tenemos dos la promoción horizontal que serían los cambios de área incluso cambios geográficos y la promoción vertical es decir a los ascensos a un trabajador convertirlo en super revisor en coordinador o darle mayores competencias en cuanto a lo a la promoción horizontal pues mira trabajabas en este área y te voy a poner dos ejemplos saques acabado este proyecto o en este área ya hay menos proyectos o o hay mal clima en este área y tenemos que y tenemos que cambiar entonces podemos mover de área de departamento incluso de ubicación geográfica lo ideal que sea con consentimiento que sea algo que se ha tratado con la persona y y si puede haber alguna especie de mejora en este proceso que se haga digamos estos cambios horizontales no cambiamos la categoría no cambiamos la categoría simplemente movemos o geográficamente o de departamento de área ojo dentro de una misma categoría hay diversas funciones no solo no solo no solo una es decir oye antes hacía esto ahora vas a hacer esto otro pero que entra dentro de lo que se supone que es tu titulación tu competencia y tu categoría profesional puedes hacerlo pero en la medida de lo posible si son consensuadas pues pues mucho mejor también puede dar lugar a una modificación sustancial de las condiciones laborales es decir estoy cambiando el contrato puede ser que se haya acabado en este área en este departamento en este centro el trabajo para una persona y si lo haya en otro centro o en otro proyecto pero que que está a más de una hora de distancia de su domicilio entonces te estoy haciendo un cambio geográfico esos cambios que se pueden incluso imponer unilateralmente por la empresa hay que tener mucho cuidado también porque dan derecho a que el trabajador si no quiere se pueda ir con 20 días por año trabajado vale se le está dando esa opción si se impone unilateralmente si se impone de mutuo acuerdo no hay problema pero además debe justificarse muy bien los contratos son para ser observados y para y para que no cambien de forma unilateral yo con mi con mi arrendador no puedo decirle oye que voy a cambiar esta cláusula ¿qué pasa en derecho laboral? el empresario la entidad tiene un poder de dirección oye ahora haces esto tiene un poder de mando pero está limitado no puedes cambiar los elementos esenciales y cambiarte de domicilio sería un elemento esencial que puede que origina y te lo permite la ley pero en casos muy excepcionales tienes que alegar causas económicas productivas o organizativas entonces para hacer eso o aconsejo la cualidad llamada la empresa y pasamos a la política de promoción vertical los ascensos claro aquí ya hemos dicho que que realmente partimos de una ventaja y es que conocemos cómo trabaja esa persona y partimos también de un peligro que una persona que haga muy bien ese trabajo y haya encajado en este equipo no quiere decir que tenga las competencias para hacerlo como superior porque generalmente el ascenso vertical implica poder de dirección y que te den un equipo al mando ojo eres muy buen trabajador pero a lo mejor eres muy buen jefe eso es una eso es una cuestión que tenemos que tener siempre presente ¿vale? y el riesgo y el riesgo de que estos cambios de promoción vertical originen un mal clima laboral que favorezcan pues tensiones discusiones celos o pasiones tristes entre la plantilla y después tenemos lo que hemos llamado otras fuentes internas por otras fuentes internas pues acudir a gente muy conocida amigos o incluso familiares que esto está muy mal en la administración porque es un caso de corrupción hay un privilegio para evitar o debería haber una igualdad para entrar a la administración pero yo sí lo defiendo con reservas para nuestras entidades qué mejor proceso de selección que alguien avale a alguien que alguien diga oye esta persona yo la conozco he estado en colectivos con ellos también se mezcla aquí la parte subjetiva oye te unen lazos afectivos si no estás siendo objetivo entonces hay que evaluarlo y calibrarlo pero yo sí defiendo que acudamos a veces a la proximidad para para el reclutamiento ojo esto no significa que haya por eso siempre digo dos personas una que recomienda un socio que recomienda y después otra que puedan evaluarlo de forma objetiva quizás ese socio que recomienda y que avala a esta persona deba apartarse del procedimiento de selección en una segunda fase porque está sesgado y después yo no sabía dónde meterlo pero aquí es donde por cuando hablábamos de la política de selección por donde ha hablado Red Jurídica y Red Jurídica ha optado por el que el acceso a la cooperativa se privilegie que la gente entre por prácticas esto nos planteaba muchas dudas éticas que si queréis como después he preparado una diapositiva sobre esto podemos plantearla y comentarla si queréis pero hemos privilegiado que la gente entre de prácticas por la cooperativa voy a hablar de esto específicamente porque ya digo yo no soy experto en lo que puedo hablar de la experiencia sobre esto puedo hablar bastante más porque es como nosotros lo estamos haciendo actualmente claro surge una eventualidad si hay un trabajador hay un trabajador que tiene una baja por paternidad pues oye yo no puedo acudir a alguien en práctica necesito contratar a alguien necesito hacerlo ya entonces lo combinamos con otro con otro tipo de fuentes y podemos pasar a las fuentes externas a las fuentes externas de reclutamiento que para están los servicios de empleo que yo se los recomiendo para cuestiones muy técnicas y profesiones como muy funcionales y muy básicas la cartera de solicitudes quien más quien menos recibe supongo que os pasa todo recibe currículum y solicitudes de empleo de aquí yo lo que invito es por dos motivos al tratamiento de esta solicitud de asistematizarlo hay que contestar a todas uno porque creo que se lo merecen o sea las personas se merecen una respuesta y más en una situación de necesidad donde están buscando trabajo creo que que incluso recibe una respuesta aunque sea negativa porque ahora mismo no encontramos pero por lo menos le da un feedback no están haciendo un llamamiento al vacío dos porque nos pueden servir para para el futuro entonces lo recomendable aquí tampoco para perder mucho tiempo es el tema de de hacer un formulario un formulario donde ahora mismo no tengo nos ha gustado tu perfil muchas gracias por contactar con nosotros interesado y y solicitarle aquí he puesto como una alerta con cuidado con la información que se almacena las mutas de la ley de orgánica de protección de datos son enormes si queréis almacenar solicitudes candidatos y perfiles que muchas veces lo hacemos porque te llaman los correos y bueno pues me lo descargo y lo meto todo en una carpeta no tenemos autorización para almacenar datos personales vale entonces sería sería bueno que que si quieres que tu candidatura responde si quieres que tu candidatura esté en nuestra base de datos por favor rellénalos y fírmanos este documento un pequeño documento esto uno favorece también la buena imagen de la empresa esa persona de repente se ha sentido atendida personalmente y tendrá una actitud positiva y quién sabe qué puede pasar en el futuro desde colaboraciones profesionales hasta que hable bien y otro lleve clientes hasta incluso una posible incorporación porque le ha gustado el trato que ha dado comparado con otras entidades que ni siquiera le han tenido en cuenta bueno los centros de formación también ofrecen prácticas y por ahí también se puede se puede acceder yo lo he metido en fuentes internas ya explicaré por qué creo que nos queda lejos lo de las empresas especializadas en contratación creo que además son para perfiles de altos directivos y demás y la economía de entidad social entiendo que vamos a usar poco pero bueno existen consultoras que se dedican específicamente a buscar tanto a los procesos de selección como a buscar perfiles concretos pero salvo que sea alguien algo muy técnico muy especializado o altos directivos no le veo sentido y por último internet nosotros cuando lanzamos las candidaturas las solemos lanzar por internet por nuestras redes afines por mensajerías incluso por redes sociales y la página web sirve también para poner las ofertas lo mismo cuidadito con los temas de protección de datos nunca pasa nada hasta que pasa hasta que alguien por X razones denuncia y de repente tenemos un archivo y hemos recopilado una base de datos sin pedirle permiso a las personas que están en ella las multas son altísimas así que aquí os recomiendo que si lo hacéis cubréis las espaldas las espaldas y hagáis estos formularios en los cuales os autorizan a recopilar datos bueno vamos a los sistemas entramos aquí en una parte voy a ver si soy capaz de mover esto vale este es el sistema que hemos privilegiado desde la jurídica y en concreto las prácticas curriculares o extracurriculares es decir gente que todavía no ha terminado de estudiar su profesión y ha decidido bueno a veces le obligan para tener la titulación a realizar unas prácticas ¿cuál es el conflicto ético? no queríamos que nadie trabajara para nosotros sin remuneración y estas prácticas no suelen ser remuneradas pueden ser remuneradas pero no suelen ser remuneradas por otro lado son gente que no tiene experiencia son personas que no tienen experiencia y que tienen y que tienen que tener un proceso de aprendizaje necesitan un tutor y hay que dedicarles tiempo muchas veces no son productivas claro y aquí empezamos ya con la crisis pero no me estás diciendo por un lado que no quieres tener a gente explotada a la que no la remunere pero por otro lado me estás diciendo que esto no es productivo para ti no es productivo como tampoco es productivo un trabajador que empieza a trabajar en la empresa hay una curva de aprendizaje una curva de inserción y empieza a ser productivo tiempo después digamos que es una inversión claro aquí estamos invirtiendo en alguien que está haciendo una práctica que se va a ir que a lo mejor no le ata nada entonces tuvimos mucho mucho debate durante muchos años sobre y la hemos tenido prohibida hacer prácticas en red jurídica hasta que decidimos que era un buen método porque bueno nosotros somos abogados y somos abogados que ejercemos el derecho crítico como cada uno en vuestra entidad social supongo que quiere algo de transformación social y una de las cosas que nos planteábamos es oye hemos tenido que aprender solo porque no enseñar a gente lo que nosotros hemos dado en llamar el derecho crítico otra forma de ejercer el derecho otra forma de ser profesional diferente ojalá yo hubiera tenido esa oportunidad ojalá me lo hubieran dado no voy a llegar al extremo a decir hubiera pagado por ello pero no hubiera a lo mejor estado tan perdido con tanta desafección a la profesión como estuve en los primeros años en que trabajaba para despachos que yo decía madre mía si esto es el derecho yo no quiero hacerlo hasta que pude encontrar que había otra forma de hacerlo entonces decidimos hacerlo pero también hay una cuestión egoísta uno nos hacemos ya viejete yo tengo 46 años y tengo aquí una crisis de que ya me ha acercado a los 50 pero es que por ejemplo nosotros hemos perdido calles y hemos perdido Nueva Visión y hemos perdido un poquito el paso de los tiempos sobre todo con las paternidades empezamos a alejarnos y nosotros como entidad pues estamos muy cerca de los movimientos sociales militábamos gran parte de nuestros clientes venían de sinergias que teníamos con ellos poco a poco el hecho de introducir prácticas de gente joven nos pone en contacto con ellos con los valores que ellos tienen y si después se incorporan pues tenemos un rejuvenecimiento de la plantilla que nosotros hemos valorado de forma muy positiva y la experiencia hasta ahora es que estamos encantados con la gente que ha hecho práctica y finalmente hemos decidido que se queden las prácticas curriculares y extracurriculares ¿cuál es la diferencia? bueno pues las curriculares dan créditos y algunas son hasta obligatorias por ejemplo las de derecho las extracurriculares no dan crédito pero están muy promocionadas también como formación por las titulaciones ya sean universitarias u otro tipo de formaciones oficiales necesitan de un convenio con la universidad un convenio previo que nosotros tenemos además firmado con varias universidades de hecho están locas por firmar convenios porque necesitan mandar a los estudiantes a empresarios en principio no existe una relación contractual con la empresa es académica y esto ya también marca un poquito el tipo de relación necesitan un tutor el tutor debe realizar informes y hay que formarlos hay que estar formándolos el periodo está regulado por un real decreto y el periodo tampoco viene definido pero claro todas las universidades tienen su propia reglamentación de cómo hacen las prácticas pero por ejemplo las que nosotros hacemos son tres meses y además con esto también tienes ahí como una barrera de oye a partir de aquí tiempo en vez de formar empiezan y esto es progresivo empiezan a aportarte plusvalía pues ya está limitado ya está limitado porque es un periodo temporal bastante corto pero mucho mejor que una entrevista de trabajo tres meses conociendo cómo esa persona se desarrolla cuáles son sus motivaciones claro entran con mucha libertad en cuanto a obrar y en cuanto pues ves realmente las ganas o si el perfil se acomoda o tiene las mismas inquietudes y después y esto preparando esta formación me lleva a esta sorpresa porque no tenían que estar de alta en seguridad social pero para el 2024 por lo menos las no remuneradas es cierto que se pueden remunerar y a veces lo remunera y da incentivos tanto la empresa como la como la universidad pero por lo general no están remuneradas entonces no tenía que dar de alta en seguridad a partir del año en septiembre y ha entrado y va a entrar en 2024 sí que hay que dar de alta en la seguridad social y aquí tiene el problema ¿quién da de alta la universidad o la institución académica o nosotros como entidad? pues si son remuneradas ¿quién financia? ¿quién financia la universidad? la universidad es la que tiene que dar de alta y si no pues nosotros y con lo cual ya incurrimos en un coste y eso sí están financiadas están financiadas bonificadas por la seguridad social al 95% ojito con que esto puede puede ir cambiando porque las bonificaciones van cambiando incluso de año a año tenemos otro tipo de contratos que nosotros no hemos practicado por ahora contrato para la formación en alternancia este es otro tipo de contrato por esto estamos hablando ya de contratos puros y duros laborales iba a decir el artículo del estatuto de los trabajadores pero me puedo equivocar no sé si es el 11 bueno están regulados en un artículo estos contratos en los cuales se siguen dando estudios pero a la vez que se dan estudios se trabajan el primer año porque solo se pueden estar dos años el primer año solo puede estar un 65% del tiempo que sube a un 85% el segundo año también necesitan formación y tutores y la duración como mínimo son de tres meses y como he dicho máximo dos años están bonificados estos contratos pero estos contratos están bonificados con una cifra exacta que no recuerdo cuál es la de este año y después a la hora de pagar estos contratos se puede pagar menos ojo hay que acudir al convenio colectivo el convenio colectivo podría pagar menos establecer pero generalmente los convenios colectivos no suelen entrar en esto si no si lo hacen tienen unos límites no puede ser una remuneración menor que alguien de su misma categoría del 60% del 75% dependiendo del año en el que esté que no regula nada el convenio colectivo pues debe cobrar como alguien de su categoría y se puede extinguir por denuncia previa si tiene un plazo de un mes de antelación esta denuncia que no convierte en improcedente la extinción del contrato sino que da derecho a una indemnización por no haber dado ese preaviso y después ya tenemos el último caso que es el contrato formativo para la obtención de práctica profesional realmente aquí ya ha terminado la carrera pero ha terminado la carrera y está en los tres primeros años de abstención tiene requisitos o sea que no hayas estado contratado para la formación en un periodo anterior dependiendo de si la formación si ese contrato para la formación fue para la mismo puesto para otra titulación diferente habría que ver qué incidencia tiene eso porque igual podemos desazar o evadir esta esta prohibición de que no se contrate a alguien con un periodo de un año más de formación tiene que tener un plan previo de formación oye vas a entrar aquí y te voy a formar en esto y también tiene que tener un convenio el periodo de prueba está limitado a un mes y como máximo un año vale la retribución para estos contratos es la normal vale y al final hay que emitir un certificado de haber adquirido unas determinadas competencias vale para eso está hecho también están bonificados habría que consultar a la gestoria en este caso para ver cuál es la bonificación también es un una cantidad fija también no sé si es que todo lo que os diga puede ser mentira pero en torno a los 100 no siento a esto tampoco es una gran bonificación iba a decir algo sobre la bonificación y el coste que se me ha ido ah vale estos contratos se pueden transformar después por indefinido y sí que te los bonifican durante un tiempo vale esto sí que puede ser interesante ya estoy intentando hacer memoria si nosotros hemos utilizado el contrato formativo para obtención de práctica profesional y si lo hemos utilizado ha sido un poco por la bonificación pero asegurándole al trabajador que para nosotros era trabajador indefinido vale a todos los efectos y estoy tocando demasiadas cosas vale entonces simplemente quería explicaros esta forma que es la forma que nosotros hemos privilegiado y esto no quiere decir que sea la única porque determinado momento pues hemos tenido que sustituir sobre todo paternidad y maternidad y si hemos hecho contratos de interinidad esos contratos de interinidad después se han quedado en red jurídica ¿por qué? porque nos han gustado el perfil hemos tenido suerte con las contrataciones y se han quedado pero estamos privilegiando podrían llamarlo fuente externa nosotros las hemos considerado internas vale siguiente paso de verdad me da como mucha grima mucho susto lo que la inteligencia artificial los perfiles o sea incluso la gente racializada como muy este tipo de perfiles y por muchas órdenes que les dé a la inteligencia artificial tampoco te creas que cambien mucho los perfiles la recopilación de candidatas la solicitud de la carta de motivación me parece como como algo importante ¿por qué? porque estamos viendo más que un currículum vital es súper frío estamos viendo realmente el interés que se toma obviamente una carta de motivación pues tiene un destinatario te la van a escribir para intentar agradar pero digamos a nivel personal puedes adivinar muchos más datos del candidato nosotros siempre lo hemos pedido la carta de motivación como ya hemos dicho hay que contestar a todos los candidatos y y mantener aunque hagamos un proceso de selección ese proceso de selección puede fallar tener a gente en reserva para volver otra vez al inicio y y bueno sería la aceptación de las candidaturas que tenemos por idónea con esto como has dicho de 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 las reservas que hemos hecho ojalá no haya que pudiera reserva porque eso quiere decir que el proceso de selección ha tenido un buen final eh cuestiones para identificar del candidato fijaros aquí puse para inteligencia artificial que me pusiera candidatos y me puso este perfil de candidato y digo perfil de candidato para una empresa de economía social y me puso la otra foto donde vemos que nos ha puesto a un señor negro encorbatado y debajo todo racializado la economía social son racializados según la inteligencia artificial pero vamos más allá de este chascarrillo cuando volvemos a los procesos de selección para para identificar las las cualidades las cualidades que queremos detectar en un candidato son las las cualidades internas capacidad conocimiento y motivación y cualidades externas ahora voy a ir un poquito más rápido porque llevo una hora y nada más que estoy con el proceso de selección no pero no me dio bien los tiempos eh las cualidades externas su medio social su esfera relacional y sus inquietudes vuelvo a decir cuidado con lo que preguntamos en las entrevistas de trabajo porque podrían ser discriminatorias eh podemos preguntar por su medio social si hay un motivo objetivo y proporcional si eh por ejemplo tengo una entidad que se dedica al medio ambiente pues igual su entorno social o cuáles son sus hábitos de conducta me pueden dar información sobre si realmente esta persona tiene sensibilidad con el medio ambiente o no eh y su esfera relacional por donde te mueves pues igual y ya digo en casos en los que trabajemos con población vulnerable me parece también como como cuestiones personales que hay que tener en cuenta eh bueno lo veremos en el momento de la entrevista también sabemos ser sutiles eh no les vamos a preguntar qué opina o sobre cuestiones políticas muy definidas si es de derecha o de izquierda pero podemos preguntar oye sobre este tema qué opina sobre la ley que sea tal crees que es un avance crees que es un deterioro o sea y por ahí se pueden sacar los perfiles eh también podemos acudir a internet donde la gente pone demasiada información de ellos pasamos ya a la entrevista de trabajo el elemento central de los procesos de selección que que no siempre hay que tenerlo si tiene tiene de detractores también porque piensan que se pierde objetividad en las entrevistas de trabajo si ya ves si gente profesional incluso psicólogos necesitan tener una supervisión para ver qué qué proyecciones están haciendo o qué transferencias están haciendo por los candidatos y ver qué parte están poniendo de ellos en el otro y qué parte son realmente actitudes o actitudes que pueden venir bien para un perfil o el objetivo de la empresa imaginaros nosotros que muchas veces lo hacemos por sistema intuitivo hay quienes incluso lo descartan yo creo que si es buena lo que recomiendo por lo menos por donde nosotros hemos tirado ha sido por que intervengan más de una persona que intervengan más de una persona para después debatirlo y ver qué ha salido ahí en cuanto a los tipos de entrevistas está la entrevista uno a uno que que yo acepto que haya alguien profesional que se dedique a eso no recomendaría recomendaría que fueran dos o más está pues obviamente una persona entrevista a otra y saca sus conclusiones y lleva y dirige todo el proceso dos o más tampoco hay que hacer un tribunal y de repente que la persona se vea coaccionada por un tribunal de cuatro personas porque incluso impide la relajación impide que todo fluya y la naturalidad y de repente podemos ver menos cualidades o indagar menos en el perfil del candidato pero sí que al menos sean dos y una persona perteneciente al área que va a tener que trabajar y otra persona lo más separada de ese área para que pueda aportar objetividad en estos casos lo que se suele hacer es que uno lleva ejecuta o dirige y el otro lo que hace es comentarios o puntualizaciones y después está el formato de entrevistas sucesivas que se pueden hacer también nosotros lo hemos adoptado ha pasado por como somos una entidad pequeñita incluso a la hora de llevar un candidato a la asamblea pues mientras más gente lo haya visto me parece que que puede que puede aportar datos y conocimientos pero sé de procesos selectivos donde las entrevistas han sido sucesivas es decir pasas conmigo y a la media hora pasas con otro compañero y a la otra media nosotros lo que hemos hecho un sistema de rondas según formato estandarizada con un formulario haciendo unas preguntas muy concretas para anotar sería un cuasi test libre donde la formación va fluyendo libremente a ver por dónde quede roteros y mixta hago la mitad de la mitad de tiempo perdón la mitad de tiempo voy rellenando un formulario o estandarizado y la otra mitad pues que fluya la 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 conversación la estandarizada tiene de positivo datos objetivos comparables y y tiene problemas de que es muy rígida de que se me pueden escapar cosas cosas intuitivas de personalidad o o de vamos de un perfil un poco más sutil pero también importante y según el ambiente puede ser relajada o o intensa quien dice intensa puede decir también tensa y podemos decir oye hay que ser mala persona para hacer una entrevista de trabajo y provocar queriendo un ambiente tenso sí sí y no pues depende del puesto si debe tratar en un puesto donde las cuestiones personales donde el trato con el público donde vas a tener situaciones de conflicto pues está bien ver cómo se mueven situaciones de conflicto si es una persona agresiva si no me conecta es Marga ¿te escuchas? no lo sé bueno disculpad es que estoy teniendo problemas de conexión estoy entrando saliendo bueno a ver si lo consigo estabilizar pero escucha bien y todo sí te escucho bien sí gracias ahora bueno aprovecho esta interrupción por si queréis hacer alguna interrupción o hablar de alguna cuestión que haya salido hasta ahora por favor hacerlo y así ya me da tiempo a beber agua y si no pues ahora mismo lo hago y por ejemplo un ejemplo práctico de entrevista tensa le ocurrió a una compañera de derecho que iba para recursos humanos del corte inglés y de repente la entrevistadora no sé si iba para recursos humanos era un puesto de exposición pública era un puesto de exposición pública la entrevistadora empezó a hablar de derechos de la carrera de derechos y se empeñó en que había una asignatura que en vez de ser del curso segundo era del curso quinto y se enrocaron ahí no pero esta asignatura no no yo la di en quinto no no eso es imposible o sea la entrevistadora le negaba a la mayor hasta que hubo un momento que mi compañera dijo a ver lo sabré yo que he cursado y alzó un poquito la entrevista terminado ¿qué buscaba? no buscaba tener razón buscaba ver oye tienes un puesto de cara al público el público te va a tratar mal a veces quiero ver qué paciencia o qué aguantes tiene no lo superó en este tipo de entrevistas tensas una de las cosas que hacen yo sería incapaz de hacer la verdad pero tampoco soy un profesional de esto afortunadamente pero una de las cosas que hacen es pues valorar negativamente el currículum decirle oye yo no veo este escapacidad te he puesto ¿por qué te has presentado? y son capaces de mantener una tensión claro que al principio no es primera pregunta pero va subiendo va subiendo y conforme hasta que hasta ver si la otra persona lo resuelve con tiene métodos de mediación de negociación pues así se se realiza la entrevista relajada pues si llegas a crear un ambiente cordial y relajado quizás esa persona muestre más de su forma de ser que trata nosotros siempre hemos hecho entrevistas relajadas quizás demasiado porque ya con una trabajadora a la cual entrevistamos varios me dijo que vaya atención en mi entrevista y de verdad de verdad que era una entrevista súper soft y le pregunté que había sucedido en las otras entrevistas de compañeros y es que hablaron más los compañeros que incluso a ella ¿por qué? porque no estamos acostumbrados a ser jefe somos una cooperativa y muchas veces tenemos más la identidad de trabajadores que de empresarios y porque nos da puro vernos en ese rol pero bueno creo que son cosas que hay que hacer sigo en cuanto a la entrevista de trabajo pues tenemos me estoy yendo una hora y cuatro voy a intentar aligerar vale en cuanto a la entrevista de trabajo hay que estudiar el puesto la persona que lo vaya a realizar pues ya le ha hecho un trabajo la gente de área que estaba en la fase 2 de proceso de selección tiene que estudiar la documentación del candidato tiene que planificarse un guión hay que dedicarle un poquito de tiempo a preparar la entrevista porque es que si no no le sacamos partido y preparar que el ambiente sea cómodo en cuanto a la entrevista en sí uno el saludo y la recepción ya empiezan a ir a darte información y además una información porque las entrevistas incluso cuando nosotros hemos ido a una entrevista de trabajo nos la hemos preparado nos hemos metido en la página web hemos buscado información de la empresa que nos iba a contratar pero hay una parte que no preparamos nunca el saludo la conversación informal de antes eso te puede dejar también mucha información a la hora de hacer las preguntas que no se respondan con un sí o no entonces hacer preguntas abiertas para que el otro pueda expresarse y vaya dando más información y sobre todo yo estuve por poner por incluir aquí formularios que te dan un guión y te dicen en qué te tienes que ir fijando pero no lo hice realmente porque no era material propio y me dio cosa sobre todo como va a estar colgado al público de introducir material que no es mío y problemas incluso legales pero en internet hay mucho material sobre esto podéis buscarlo y es totalmente recomendable mientras más seamos capaces de objetivar y quitarnos sesgos mucho mejor entonces estas plantillas de verdad van a hacer o sea que te dan muchísima información la entrevista se recomienda que mínimo 30 minutos una hora y poder ir rellenando y además fabricar material y fabricar documentación te hace porque la memoria es muy dúctil que a la hora de valorar o incluso darles información a los compañeros tengas material que comparar y material que enseñar y aquí lo que he puesto preguntas no discriminatorias tienen que estar justificadas y ser proporcionales no llegamos al derecho anglosajono esto que vemos en las películas que si preguntas lo más mínimo te meten una querella por discriminación pero sí que tenemos que tener bastante cuidado con no realizar preguntas discriminatorias y aunque está protegido por el artículo 4 del estatuto de los trabajadores todavía no hay una relación contractual y el derecho laboral va por el derecho que nace de los contratos de trabajo incluso antes de los contratos de trabajo pueden hacer derechos obligaciones y pueden haber vulneraciones hay entidades que son entidades de tendencia si yo tengo un periódico por ejemplo tiene una línea editorial entonces ahí pueden estar más justificadas hay que andar con mucho cuidado pero pueden estar justificadas las preguntas conforme a la línea editorial por ejemplo pero hay otras que un despacho de abogados no podría hacer preguntas por ejemplo de a quién ha votado quién ha votado y por supuesto cuál es tu orientación sexual ni nada de eso porque pueden sentir vulnerados y ajoe no es la primera vez que se graban las entrevistas de trabajo en mi práctica profesional lo he tenido grabar grabar es legal si intervenís otra cosa lo que hagas con la grabación de repente la subes a redes sociales o la utilizas para difamar a alguien eso no es legal pero para utilizar en juicio siempre que tú intervengas si no intervienes estás cometiendo un delito un delito grave pero si intervienes tú en la conversación no sé yo si alguna vez me han grabado a mí yo sí que he grabado por ejemplo cuando voy a comisaría quiero grabar todo lo que allí surge y por último un cierre que sea cálido donde pues le demos la oportunidad a la otra persona también de que sea ella la cuestionadora nos pregunte también estas preguntas nos pueden dar información sobre el grado de interés o grado de asertividad de seguridad en estas entrevistas lo que sea hay que dar información la información sobre el contrato de trabajo y lo que esta persona se va a encontrar una vez que empiece a trabajar informe salvo que yo me lo cocino yo me lo como pero incluso en esos casos que también hemos dicho la memoria es muy útil es bueno tener todo documentado pero los informes son muy útiles para los socios compañeros o asambleas que tengan que decidir no ir con una opinión porque si tú le das ay me ha dado muy buena sensación pues que van a decir tus compañeros que no han presentado pero si tú le das informes le das datos y datos que son objetivos tiene también con muchas más posibilidades de participar y que no recaiga sobre una sola persona la decisión por eso hemos dicho que tanto si es individual como es colegiada o colectiva es bueno que emitamos informes y todo mi alegato para los procesos de selección es que intentemos quitarnos la parte subjetiva personal y ahora aquí lo voy a matizar nuestras intuiciones nuestras percepciones a un nivel sutil son interesantes y son buenas o sea si me ha dado buen feeling por yo que sé saber estar por su forma por su seguridad muchas veces somos incapaces de somos incapaces de expresarlo en un informe pero podemos añadirlo pero que no sea lo único que se acompañe de elementos objetivos precontratos he puesto aquí una interrogación cuidado también con las expectativas que levantamos al trabajador oye nos ha encantado oye te vamos a hacer el contrato ya he pasado y mis socios me han dicho que sí te vamos a contratar espérate que el proyecto empieza estamos haciendo un precontrato aunque sea de forma verbal estamos lanzando unas expectativas objetivas creíbles al trabajador de que va a obtener ese trabajo oye que seguro que estate confiado que te voy a contratar nada más que entre el proyecto después no entra el proyecto y dice oye que oye que dejé mi otro puesto de trabajo oye que me he trasladado oye te puede caer una demanda por haber creado unas expectativas legítimas esto no viene en la ley esto lo han hecho los jueces a través de su práctica jurisprudencial otra cosa es que el otro haya hecho sus cuentos de la lechera pero si nos expresamos de forma aseptiva contundente tajante por escrito o no han grabado y hemos levantado unas expectativas de que oye puedes dar por seguro que el puesto de trabajo es tuyo y después no se lo damos podemos generar una reclamación por daño por eso he puesto el contrato bueno y ya habríamos terminado con el proceso selectivo para lo cual me he comido demasiado tiempo no obstante voy a entrar ya en cuando contratamos en las cláusulas que podemos pues introducir en los contratos y como hacer un proceso amable de introducción no obstante si alguien quiere intervenir y comentar algo del proceso selectivo o cosas con las que no está de acuerdo ya digo yo no soy profesional estoy hablando de como nosotros nos hemos formado y cual han sido las diversas alternativas disyuntivas por las cuales nosotros hemos elegido alguna si alguien quiere intervenir y decir me ha parecido interesante o no veo para nada o discrepo de esto o me ha dado más resultado o algo que lo haga y si no continúa vale no veo a todos solo veo a cuatro personas que no voy a decir quiénes son entonces voy a seguir entiendo que nadie que nadie me ha hecho un gesto al contrario cláusulas más comunes en los contratos he puesto como cuatro cláusulas ilustradas también por la inteligencia artificial todo gente guapa joven me dio miedo porque en la cláusula de permanencia puse cláusula de permanencia de trabajador y le pedí que fuera alguien alegre porque la cláusula de permanencia pues está remunerada y que fuera alegre pero me daban más miedo las imágenes que la inteligencia artificial me hizo de personas alegres que la de esta señora que está ahí seria pero bueno el plan de los impactos que se pueden introducir en los contratos pues el de plena dedicación esto iría contra un principio constitucional que hay libertad de trabajo la gente me dice muchas veces de oye puedo trabajar en dos empresas es que trabajaría más del límite horario semanal obligatorio claro hay un límite de 40 horas semanales que ahora mismo hay una propuesta de bajarlo en el acuerdo de investidura podemos trabajar más de 40 horas si lo haces para varias empresas no hay ningún problema claro si trabajas 80 horas me gustaría ver cómo vives pero puedo trabajar con una empresa 40 horas y con otras 10 y he superado el ámbito de las 40 horas pero con dos empresas no hay ningún problema tienes todo el derecho a hacerlo puedes trabajar con otra empresa ni siquiera tienes que informar es tu derecho y puedes hacerlo y no tienes que informar a toda otra empresa siempre que no te interfiera que los horarios sean compatibles y todo pues entra entre tu libertad pero hay empresas que quieren tenerte en plena de dedicación para que estés descansadito para ellos es un pacto individual vale se puede hacer en el momento que contratas o después y necesita y requiere de una compensación económica ¿y qué es una compensación económica? pues si te pagan 100 euros al mes como complemento de plena dedicación pues hay jueces que han dicho que es nulo de pleno derecho por 100 euros al mes no puedes renunciar a un derecho que es constitucional entonces debe haber una proporcionalidad entre el dinero y claro esto crea un poquito de inseguridad bueno y que es compensado económicamente si no lo sabemos son los jueces los que deciden también tiene que ver el perfil pues si ganas eres un alto directivo y ganas 4000 euros y te dan un de 100 euros pues es nulo si a lo mejor tienes un perfil más bajo con un salario más bajo y lo que te pagan es un porcentaje del 15-20% de tu salario pues a lo mejor si lo consideran válido vale y se puede rescender en cualquier momento pero puede dar derecho a indemnizaciones si nosotros como empresarios se lo quitamos a un trabajador el trabajador podría irse con 20 días por año trabajado diciendo para mí era una condición sustancial de mi contrato estos 600 700 800 euros de plena dedicación me lo has quitado está en tu derecho pero yo me quiero ir me quiero ir indemnizado podría hacerlo el pacto de permanencia te pueden encadenar si hay un supuesto en el que te pueden encadenar al trabajo y es cuando solo en este generalmente tú te puedes ir te puedes dimitir cuando quieras a lo mejor podrías que dar un preaviso pero incluso aunque te saltes el preaviso lo que genera es un derecho a compensación pero no está prohibido no te van a obligar a trabajar no pueden hacerlo pero si yo de repente formo a un trabajador le pago un máster le pago una especialización en este programa y me he gastado 4 o 5 mil euros en formar a una persona imaginaros que en el mes siguiente se va pues bueno me hace una faena he invertido en nada y se hace un contrato generalmente yo te formo yo tal pero tú tienes que estar conmigo conmigo aquí pero como es digamos una excepción al principio de libertad de contratación está limitado en el tiempo a partir de dos años mira en dos años has tenido que productivizar mi formación pero no me puedes tener eternamente aquí contigo y el cumplimiento de esto puede dar lugar a daños y prejuicios voy he recibido una formación pero a lo mejor me hacen devolver el dinero del máster incluso pagar una penalización eso podría suceder el pacto de no competencia para hablar del pacto de no competencia también tengo que hablar aquí de que es competencia desleal porque sin que esté metido en los pactos yo no puedo ejercitar ejercer competencia con mi empresa no puedo desviar por ejemplo el caso prototípico es que desvío clientes particulares para mí o para una segunda empresa o tiro de los registros o copios tendría que ser perdona me están llegando mensaje y me he ido un poquito el caso también prototípico no es el que de repente me voy de la empresa y yo soy un comercial tengo clientes y de repente me llevo a esos clientes estamos haciendo competencia desleal sí pero claro muchas veces soy la cara de la empresa la gente ha tratado conmigo y me llaman a mí monta una empresa y son ellos los que me llaman oye que tal claro se dan situaciones que hay que ver pues muy casuísticamente si estamos haciendo competencia desleal o no y eso da lugar a daño y perjuicio y por último una cláusula muy común podría hablar de otras cláusulas el de disponibilidad no estás trabajando pero tú tengo los fines de semana por si surge alguna alerta o algún te tengo que llamar para trabajar trabaje o no trabaje la disponibilidad tiene que ser remunerada y tiene que ser voluntaria y contractual no se puede no se puede imponer vale o el periodo el periodo de prueba el periodo de prueba es una cláusula que se mete no puede hacer un periodo de prueba a alguien que ya ha conocido pues has trabajado conmigo con anterioridad no te puede hacer un periodo de prueba porque entre comillas pues ya está aprobado cuando te he hecho este nuevo contrato ya sabía a quién contrataba está limitado por el estatuto de los trabajadores en seis meses para personas tituladas y en tres meses para el resto de trabajadores pero aquí manda el convenio colectivo el convenio colectivo puede limitar esta esta temporalidad el convenio colectivo es algo que todos tienen que saber de vuestra empresa vale porque mejora los derechos que vienen al estatuto de los trabajadores y que hacen muchas gestorías los mejores aliados de los laboralistas pues en el periodo de prueba rellenan según convenio SC S barra C eso la jurisprudencia ha dicho que es ilegal el periodo de prueba tiene que estar especificado vale entonces comprobar cuando hacéis contrato que el periodo de prueba viene un numerito porque si hay una remisión al convenio colectivo lo declaran como nulo vale a la hora de hacer el contrato ya hemos firmado el contrato que hay que hacer pues he puesto documentación que hay que facilitar esto sirve también a forma de guía la firma del contrato obviamente muchas veces la gestoría se retrasa y empiezan a trabajar sin haber firmado es peligroso porque el contrato puede considerarse indefinido porque hay mucha obligación de que los contratos depende de la casuística del tipo de contrato pero los contratos por lo general tienen que ser por escrito y cuando no lo ha hecho por escrito se presume indefinido y a tiempo completo además un pacto de confidencialidad es bueno también firmar ese pacto de no confidencialidad firma del derecho a supervisar las comunicaciones puede la empresa supervisar las comunicaciones los trabajadores si y no obviamente las personales no obviamente un correo electrónico personal no obviamente tu teléfono aunque lo utilices para el trabajo no pero si yo te doy material material propio te doy mi teléfono de empresa te doy un correo de empresa puedo fiscalizarlo puedo entrar a ver si si un cliente si has hecho algo malo o si un cliente en principio no puedes hacerlo no puedes hacerlo estarías vulnerando la intimidad salvo que lo anuncies de antemano te firmo oye te pongo un portátil te pongo un teléfono y te pongo un correo electrónico y a la vez te informo el formulario hay muchos formularios por internet también pero hay que firmarlo si no no podemos hacerlo muchos despidos se consideran que se ha vulnerado el derecho a la intimidad por haber entrado y a lo mejor la conducta era ilícita y podía haber sido despedido pero he obtenido las pruebas de forma ilegal ¿puedo grabar? esto no tiene que ver exactamente pero está conexo ¿puedo grabar al personal? pues puedo grabarlo si tengo carteles advirtiendo de la grabación e informado y no puedo grabar sonido el Tribunal Supremo ha establecido ahí ha establecido ahí las límites hay alguna sentencia por ejemplo de que puso una cámara oculta porque en un bar el camarero cogía dinero de la caja y puso una cámara si lo hace puntualmente para un acto en concreto limitado en el tiempo porque tiene sospechas fundadas algún juez lo ha admitido pero lo que es grabar indiscriminadamente y ojo no puede grabar en vestuario no puede grabar obviamente se puede hacer siempre que los trabajadores estén informados haya los carteles preceptivos y no se grabe sonido no se graben las 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 conversaciones firma al derecho la renuncia a reconocimiento médico todos los trabajadores tienen derecho con la con la mutua a pasar un reconocimiento médico la temporalidad no viene especificada en la ley no sé pero se suele hacer anualmente y hay que hacerlo porque además te puede sancionar la inspección de trabajo pues incluso cuando se ofrezca este servicio a a los trabajadores tanto si lo aceptan como si lo renuncian que me lo dejen por escrito por si viene inspección de trabajo me pregunta pues tener toda esa documentación presentable porque te la pueden requerir firma firma de la de las formaciones de prevención de riesgo necesaria si es un puesto que lo requiere y si hay un plan bueno si hay no debe haber un plan de prevención de riesgo laboral debe ser puesto a disposición del trabajador que sepa que lo tiene y donde lo tiene si se si se dan objetos teléfono móvil portátil que nos firme la recepción y firma de haber recibido un plan de igualdad que que muchas empresas de economía social lo tenemos aunque solo es obligatorio para empresas mayores de 250 trabajadores el protocolo de acoso si que es obligatorio tenerlo sumado al trabajador si no porque se lo hemos dado en concreto porque sepa que está en un servidor que tiene que tiene acceso y después la bienvenida a incorporación esto no es una cuestión menor y nosotros tenemos la figura de un tutor o una persona de referencia para que tenga especial confianza que le acompaña a toda persona que entra en nuestra cooperativa esto si he hecho un corta y pega de un formulario que había sobre cuestiones esto puede ser TIC que podemos adoptar o no pero informar sobre el fin social la historia de la empresa hecho más sobresaliente organización general hay veces que nuestras empresas son tan pequeñitas que muchas de estas cosas sobran pero el manual de bienvenida me parece fundamental y la documentación que yo os he dicho no sé si me se me ha olvidado alguna otra pero que hacer como TIC se lo he dado se lo he dado se lo he dado se lo he dado vale estoy acelerando el tiempo porque me estoy yendo muchísimo vale y aprovecho esto me interesaba es un poco experimento no tengo un conocimiento ni tengo la solución pero en la vida laboral ya hemos hecho proceso selectivo ya hemos firmado el contrato ya le hemos dado la bienvenida y sucede algo que sucede en todas las entidades a lo largo de su vida si no antes después pues bueno pues por dinámicas de grupo y mientras más grande sea la entidad más dinámicas de grupo se dan y menos cohesión hay en el proyecto pero no vamos a renunciar a crecer pero existe siempre este riesgo pues de que se resienta el ambiente y llegado el momento porque entra una persona tóxica o por las propias pasiones tristes o por la un problema que está a nivel incociente o está soterrado o viene por debajo alguien que se siente menos valorado se empiezan a dar una dinámica tóxica aquí es donde Elena por si quieres ir preparando los grupos he puesto un supuesto para que lo debatamos en grupos cerrados y tengáis palabras y no solo yo que no sé podríamos hacer los grupos no sé cuántas personas hay pero de 5 o 6 personas que se elija un portavoz y que veamos las soluciones soluciones que yo no las tengo hemos tenido conflictos hemos tenido mediaciones hemos tenido que adoptar soluciones pero como a lo mejor ha sucedido a vosotros ¿cuál es la mejor solución? que no sucedan ¿cómo prevenimos esas situaciones? pues podemos también hablarlo entonces leo un poco el supuesto que es un supuesto muy genérico no lo he querido personalizar mucho también las respuestas deben ser como muy muy genéricas pero bueno el supuesto es el siguiente dentro del área de desarrollo de técnicas de investigación para la paz social hay dos personas Ale y Gabri que han establecido una relación de competencia la persona que ordenaba este departamento ha lidiado como ha podido con la situación incluso ha sacado partido de la competencia que existía entre los trabajadores para aumentar la productividad en determinados proyectos a ver quién lo hace mejor quién se queda con el proyecto quién o incluso prometiendo ascenso no obstante el conflicto ha dejado de ser interpersonal intergrupar esto se usa también mucho en la dinámica de grupo que por afinidad o afecto se van se van vinculando unos con otros y el problema que eran entre dos personas se vuelve un problema del colectivo y ha llegado un punto en que el departamento se ha producido una dinámica de grupo que ha derivado en bandos y que de una forma clara afecta la productividad y el ambiente el coordinador lo he puesto aquí en masculino y quería ponerlo en neutro se ha reunido con Gabri y con Ale para tratar el conflicto pero todo acaba con tensión grito y acusaciones los relatos de las dos trabajadoras son muy diferentes de repente ven el puesto de coordinación como enemigo pues lo sitúan que se alinea con un bando y le dan la razón a la de ella la persona coordinadora sobrepasada por la situación acude a vosotros que en este caso sois superiores o incluso socios da igual para ver cómo solucionamos la situación y quiero lanzar tres preguntas cómo podríamos evitar este conflicto cómo intervenimos en él y si no encontramos solución a la crisis del departamento ¿qué hacemos? porque hay una cosa están las cuestiones personales de las que tenemos que preocuparnos cuidar y demás pero hay un objetivo común que es el objeto social por eso hemos creado una entidad de economía social o pertenecemos a ella ¿qué pasa si esto empieza a resentirse? ¿qué soluciones adoptamos? entonces a ver si soy capaz hacemos grupos como vamos muy tarde que intervenga cada uno para dar soluciones no sé si 10-15 minutos ya hemos cerrado las salas ok hablaba con Elena de que en este horror vacuo y de tengo que rellenar las dos horas pues se me dio super mal también pasa en las primeras formaciones ¿no? hasta que no la aplican pero esta parte me interesaba porque bueno nosotros hemos aprendido sobre solucionar conflictos a base de golpe y tropezarnos pero me gustaría ver si se van a dar estas situaciones y cómo y qué soluciones ha habido nosotros hemos pasado pues de la intuición a sistematizarla y acudir a ayudas externas pero bueno me gustaría ver qué sale sobre ello y la primera pregunta que lanzábamos era ¿cómo se podía haber evitado esta situación? ¿cuáles son las...? no sé qué habéis hablado hablo Juan soy muy breve soy del grupo C vocera y bueno y os cuento os resumo lo que hemos hablado no hemos ido como había muy poco tiempo no hemos ido tanto a la causa sino a qué podemos hacer y nuestro principio es como desde el consenso o sea buscar una persona dentro de la organización que actúe como figura de nuevo coordinador o nueva coordinadora y que sea digamos la que se encargue de buscar los mínimos de consenso y desde ahí partir para la recomposición digamos de la situación creo que no se me creo que no me dejo nada no podríamos como organizaciones que somos muy pequeñas muchas veces no podríamos recurrir a una ayuda externa que quizás a veces es necesario pero muchas veces no podemos la la coordinadora sobrepasada ya sabemos cómo vamos a mil y a dos mil con lo cual cómo se podía haber evitado la teoría es muy fácil pero la cuchara de palo que dice que mucha nos acompaña a nosotras mismas y lo que si consideramos o creemos es que muchas veces el hecho de cambiar de persona te hace cambiar de lugar porque hay relaciones y roles dentro de las relaciones que están establecidas entonces el hecho de cambiar a poner una nueva figura como coordinadora puede ayudar para establecer o para descubrir el mínimo de consenso y a partir de ahí construir o ver que se puede construir ya creo que no me he dejado nada uy Juan no te oímos el otro grupo porque el segundo grupo estaba inactivo vale yo soy de bueno del grupo uno para un poco resumir lo que hemos hablado con las tres preguntas ¿cómo se podría haber evitado? pues hemos dicho de analizar qué cosas son las que generan competencias y una vez pues analizadas intervenir para que en el futuro no se vuelvan a repetir a nivel interno y puede que sí se solucionen y si no se solucionan pues aplicar una mediación externa con un proceso de reparación y hacer un seguimiento pues con una evaluación a ver si eso está solucionando algo y si no pues ya tomar medidas más drásticas al final vale pues no sé vamos de tiempo a ver si estoy capaz vale a mí visto ahora me hubiera gustado profundizar más y que hubiéramos abierto más más debate es culpa mía por haberme ha ido mal los tiempos yo voy a dar aquí unos apuntes de la resolución de conflictos aquí sí que os pido la participación ¿vale? de todos y que me interrumpáis pero y voy a hablar un poco con lo que he dicho la experiencia me da el fracaso la detección temprana muchas veces cuando metemos mano a los problemas esto ya está en enquistado y es demasiado tarde también por nuestro carácter y por nuestros valores intentamos no entrar en conflicto y mirar hacia hacia otro lado mi experiencia personal no sé si voy a caer aquí en cliché pero que cuando hemos tenido chicas las chicas han sido más capaces de traerle el problema y de sacarlo a la luz y los chicos como evitando el problema y evitando como el elefante en la habitación que nos ha crecido entonces uno es detectar cuando existe un problema y una vez que existe el problema abordarlo cuanto antes los problemas este tipo de problemas no se solucionan solos la verdad otra herramienta es ajustar el ámbito nosotros hicimos nuestros propios protocolos de solución de conflictos ajustar el ámbito y encapsular el problema entre comillas cuanto antes es decir si existe un problema entre dos personas no le demos exposición pública porque además violenta mucho más a esas dos personas intentemos oye pues si hay un problema entre estas dos personas vamos a intentar arreglarlo con esas dos personas aunque metamos a un tercero ¿qué sucede? el problema a veces ya trasciende de las dos personas entonces el ámbito ya es mayor no intentemos abordar un conflicto entre dos personas cuando de repente aquí ya hay una dinámica de grupo el uso de un código común ¿qué he querido decir con eso? el uso de un código común es pues de un lenguaje común a la hora de afrontar los conflictos podemos decirnos cosas graves podemos decirnos cosas fuertes pero siempre utilizando un lenguaje correcto este es el lenguaje de la organización la organización no permite que se insulten la organización y ojo he visto mediaciones donde lo primero que dice mediadores podemos puede haber insultos no nos llevemos la mano a la cabeza y es que por lo visto en estos ámbitos debe ser algo muy común cuando se intervienen en empresas al uso que la gente se insulte que la gente y él intenta reconocir a mí me parece que de entrada antes de abordar el problema la mediación el arbitraje o la solución el hecho de establecer unas pautas comunes y sobre todo la escucha vamos a escuchar al otro lo que tiene que decir el otro no vamos a escuchar para rebatirlo vamos a escuchar para pensar que no me está atacando con sus argumentos que tiene el mismo objetivo el mismo fin que yo y que nos tenemos que poner de acuerdo esto es muy fácil de decirlo una vez que ha estallado el conflicto es muy difícil es muy difícil que se ve tenemos que estar dispuestos a hacer concesiones y no solo entre las partes sino a lo mejor tiene que hacer concesiones la la propia mentira hablábamos y sobre todo ha apuntado el primer grupo que ha hablado pues que como cambiar el coordinador parece ser también que el coordinador aquí ha fallado tanto en la detección temprana como en vez de abordar el problema incluso ha podido llegar hasta fomentarlo esto no está basado en un supuesto real ha podido llegar a fomentarlo y claro esa persona ha fallado ha perdido legitimidad y hablamos pues del relevo pero muchas veces nuestra empresa es tan pequeña que no nos podamos permitirnos el lujo de ese relevo o incluso ese cambio que hablábamos horizontal de puesto de trabajo y por último los compromisos constatables o sea si se llegan a acuerdos si todo el mundo cede que se pongan por escrito que haya parámetros para poder medirlos según vaya transcurriendo el tiempo y y aplicar soluciones a la toxicidad muchas veces el problema permanece oculto siempre permanece oculto estamos debatiendo sobre cómo abordar con este cliente este proyecto quién debe y en realidad la cosa va algo que que está por debajo una relación de competencias y este dice ah yo digo ve porque no se hace valer claro hay que sacar lo que hay por debajo y y para eso están las técnicas eh y aquí eh coincide arbitraje facilitación negociación mediación indagación eh están puestas desde menos a más el arbitraje para conflictos de baja intensidad hay un problema puntual y hay que tomar una solución y no nos ponemos de acuerdo pues un tercero perteneciente a la propia empresa ejerce el moderador y busca una solución rápida oye no nos ataquemos en esto eh vamos a hacerlo bien eh voy a tomar una decisión no lo toméis como nada personal de antemano y y salir del paso la facilitación la intensidad ya es baja o media no requiere rapidez en la solución y y tenemos que buscar como un debate ya más sosegado oye la gente está viendo un problema no podemos agitar así tenemos que reconducir esta situación para que no vaya más esto es muy fácil de hacer cuando hay una detección temprana pero si llegamos tarde la intensidad del conflicto quizá ya sea media o alta eh negociación vamos a ser prácticos eh con con un tercero ya sea interno o externo eh busquemos soluciones busquemos compromisos y y establezcámoslo eh nosotros no hemos abordado las soluciones cuando ha habido conflicto dentro de nuestra empresa en ninguna de estas tres fases hemos fallado en en traerlo a asamblea o en abordarlo eh y entonces cuando cuando hemos llegado al conflicto muchos colectivos se parten por esto o a poner infinidad de de cooperativas donde donde han llegado tarde al conflicto y se han llegado a partir o buscar soluciones de decisión eh pero bueno ¿cuál es la manera de intentar evitarlo? pues o la mediación intensidad estamos hablando ya de intensidad de alta o la indagación hay un problema estructural en este en esta cooperativa tiene que venir alguien de fuera en el en el sistema de indagación para ver qué está sucediendo entrevistarse individualmente con todas las personas entrevistarse colectivamente y terminar 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 por por hacer un análisis de fondo y pedir cambios estructurales es un proceso que lleva mucho más tiempo que hay que hacer un estudio como sería como hacer un plan de viabilidad pero un plan de estudio de crisis eh anterior a este está la mediación eh en lo que un tercero eh negocia media un proceso más lento donde las partes están entrocadas eh esta posición de tercero neutral tercero que no es parte en el conflicto ni se va a tener afín eh hace que que surtan pues muchas veces como cuando se hace terapia de grupo ¿no? que el hecho de que haya un tercero observándote y hablándote te obliga a ti a narrar el problema a narrarlo en voz alta y de ahí surgen eh posibilidades de encuentro y de y de sin embargo no han mencionado o se ha mencionado y por el grupo dos eh las soluciones que he hablado de soluciones drásticas soluciones drásticas es decisión o despido o mover si somos una empresa grande mover completamente equipos eh pero ojo cuando llegan por ejemplo este caso que yo he dicho que me ha ocupado mucho eh este año teníamos una situación muy tóxica muy envenenada dentro del colectivo la asociación donde donde afectaba claramente a los objetivos y no claro yo no quiero despedir a nadie yo no quiero eh tomar medidas drásticas eh por una cuestión social por una cuestión de empatía y porque creo que podemos solucionar los conflictos pero muchas veces no depende de nosotros y ojo estamos aquí porque tenemos un objetivo estatutario un objetivo de que que no es superior pero que tampoco podemos apartar este conflicto está afectando no solo ya al objetivo de la empresa sino incluso a lo mejor a la viabilidad económica de de la entidad pues hay que tomar medidas hay que tomar medidas sobre todo cuando tenemos personas tóxicas eh que la hay en ambiente activista la hay en ambiente militante la hay incluso desde su perspectiva o de la otra perspectiva los tóxicos podemos ser nosotros da igual da igual ahí no hay solución a este conflicto está tan enrocado los relatos son tan dispares las mediaciones han fallado hay que tomar soluciones y hay que tomar medidas eh claro esto ya y no nos vamos un poco de tiempo pero esto enlazaría un poco bien con con el tema de de los despidos no solo el despido porque el problema no puede ser con un trabajador puede ser con un socio que hacemos con un socio como 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 los entendemos si si no hay entendimiento posible eh pues incluso la mediación puede ir destinada a una solución pactada del conflicto que puede terminar con con el divorcio entre comillas eso eso también puede ser en este caso las soluciones no son buenas o sea hay dolor hay daño se resiente pero también es cierto que que empezamos a comprometer el objetivo del funcionamiento incluso el porvenir de de la entidad y me hubiera gustado más escucharos e indagaros y meter ahí el dedillo en cuestiones concretas pero pero bueno no 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 da el tiempo eh queda y aquí pido la colaboración de Elena que daría reforma laboral que daría dar unos apuntes cooperativas que tenía preparado muy poquito como dos o tres apuntes de de por qué los socios se rigen por un sistema mientras que los trabajadores por otro y cómo se hace la condición de socio y el tema de los despidos creo que los temas de los despidos podría darme para dos horas entonces Elena bueno pues creo que como vamos a compartir el material ¿vale? es material escrito si hay alguna referencia o complemento para abordarlo pues yo creo que puede quedar un poco a cada alumno o alumna que lo mire ¿no? que que investigue esas fuentes complementarias y hablaba con Juan que quizás lo que queda así un poco más es la salida ¿no? de la organización lo que es todo lo relacionado con despidos tanto en cooperativas como en otro tipo de entidades nosotras seguimos con este programa el próximo el próximo año o sea que continuaremos en enero con estas formaciones entonces os quería proponer que bien Juan o bien otro profe o sea estaría genial si fuera Juan pero pero si no bueno pues continuar con esta formación específica solamente en despidos ¿no? como bueno pues hemos sido muy ambiciosas con 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 el tiempo y bueno pues a lo mejor pues partirla en dos y en enero pues retomar el tema en enero en febrero retomar esta formación con con los despidos así que no sé como como lo veis yo si fuéramos a parar aquí me gustaría hacer un apunte sobre pues enmendarla mayor sobre los despidos éticos porque se me puso como título los despidos éticos y me he preguntado yo ¿se puede haber un despido ético? porque claro y que ética porque ética hay mucha y más cuando la ética es compartida ya hablamos de moral no hablamos de ética y creo que yo no soy quien para decir cuál es la ética porque tendría que conocer los valores de las de de la entidad y demás sé sé que hay despidos que se ajustan o reconocen los efectos de la ley y que nos tenemos que ceñir a ellos pero no me veo capaz de hablar sobre sobre las cuestiones morales o éticas del despido o no despido creo que es un caso individualizado que habría que hablarlo y que depende también mucho de las concepciones o la conmovisión de cada uno de cada entidad solo hacer ese apuntito que me gustaría dejarlo ahí para como se está grabando que no quede ahí y respecto a la solución que pone Elena me parece bien pero que me digan el resto de gente si si hay algo que se pudiera tratar en 5 o 10 minutos que le interesa especialmente pues podríamos intentarlo hablar aquí aunque sea de forma similar pues ahora si queréis podéis hablar vosotras es vuestro turno pues alguna duda algún apunte yo me apunto para la siguiente como decía Juan estamos aquí para aprender y transformar de alguna forma con pequeños gestos el mundo o nuestro mundo o lo más cercano y me apunto me apunto por si existen entre todos podemos pensar en otras maneras no sé si éticas o no éticas pero otras maneras de cerrar una relación laboral que no sea solamente con la ley en la mano y luego pongo encima de la mesa un no sé si tema o palabra que es muchas veces lo que estamos hablando tiene que ver con la productividad dedicar a detectar o a prevenir o a intervenir o a mediar o a facilitar requiere tiempo y vivimos bajo el paraguas del no tengo tiempo tengo prisa no tengo tiempo tengo prisa hasta en las entidades sociales lo pongo ahí lo dejo ahí si yo estoy de acuerdo bueno si dale marca no que 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 me parece que es verdad que abordar tantos temas en dos horas pues que igual era demasiado pero y que es muy necesario esta otra parte así que yo también me apunto porque porque este es el único espacio en el que yo precisamente que soy como coordinadora por ejemplo en mi puesto ahora pues es que no tengo el margen de reflexión y de atención para poder todos los temas entonces de repente aquí concentrarlos a mí me ayuda me ayuda mucho así que para así para llevarlos al terreno diario y todo lo que se pueda en cuanto a los despidos más que despidos me gusta que habéis usado la palabra salida porque precisamente este tema de las entidades pequeñas pues supone mucha inestabilidad o sea que al final es un milagro que haya una estabilidad muy por lo menos en las que en el ámbito que yo me muevo de tiempo indefinido del mismo equipo entonces la manera en la que una persona sale no siempre es un despido es que sencillamente se acabó se acabó lo que se podía hacer ¿no? entonces es una a lo mejor hay una intermitencia bueno el tema salir y entrar de hecho esto es un poco que mi manera de por lo menos lo que a mí me gustaría aplicar laboral la relación laboral y también esto que has comentado que como una persona que lleva X tiempo se transforma en una persona socia en mi equipo hay gente que socia no socia y la salida o sea la viabilidad del proyecto y la viabilidad de la entidad versus la estabilidad del equipo poco fíjate que de mazos yo me voy a ir con la culpabilidad de pensar a lo mejor alguien se ha se ha apuntado a la píldora formativa precisamente porque le interesaba una parte por ejemplo la salida y no ha llegado ahí lo siento pero medir los tiempos espero que haya sido útil bueno recojo Juan yo creo que bueno por lo menos yo he estado aquí presente escuchando me ha parecido muy útil la verdad que has dado muchas herramientas muchas claves muchos ejemplos reales constatables y que creo que nos van a servir eso seguid nuestro boletín ahora os compartiré las siguientes formaciones que hacemos y bueno pues estamos en contacto muchas gracias por asistir a todas